Una disciplina que ha cobrado gran importancia es la comunicación estratégica. Una poderosa herramienta para el éxito de los negocios y la creación de valor en empresas e instituciones. Este es el Diplomado en Comunicación Estratégica. La comunicación estratégica aprovecha todos los recursos comunicacionales para procurar el apoyo de los públicos de interés que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Implica conocer, escuchar, conversar con esos grupos de interés y motivarlos para conseguir su apoyo. Es el mejor antídoto contra una crisis. El curso de comunicación corporativa aporta las técnicas necesarias para identificar, desarrollar y gestionar una relación armoniosa con los grupos de interés relevantes para la empresa, clientes, empleados y accionistas. Pero también los medios de comunicación, las comunidades online, el mundo financiero, la ciudadanía, el poder político y todos aquellos stakeholders capaces de incidir positiva o negativamente en la gestión de un negocio y sus resultados. Este curso permitirá que los gerentes apliquen criterios sistemáticos en los asuntos corporativos. Esto es sin perder de vista la complejidad y riqueza de las comunicaciones, que son intangibles, multicausales, multidimensionales y difíciles de estandarizar porque trabajan con la subjetividad humana. Los avances en las comunicaciones, en la economía globalizada, han convertido a la empresa y a sus integrantes en un medio de comunicación por sí mismas. Estos tiempos exigen a los líderes no solo habilidades en la gestión, sino también en el modo de relacionarse con el entorno para anticipar riesgos, innovar, competir mejor y divulgar sus ideas de manera atractiva y convincente. Muchos son los factores que influyen en el éxito de una empresa. Uno fundamental es la comunicación estratégica. Si quieren triunfar en este campo, entonces en este Diplomado descubrirán la importancia de las comunicaciones en la creación y consolidación de valor económico y liderazgo social. Bienvenidos al Diplomado en Comunicación Estratégica.